No caiste esa roca, te voy a ir a todo Te conocí mi nena, desde ese momento mi vida se volvió ajena ¿Qué fue lo que pasó? No entiendo, te metiste dejándome sin voz Cuando estaba a tu lado, me quedaba frío, frío como un helado Yo solo pasmado, pasmado de belleza, no puedo explicar cómo me pasó todo esto Yo solo recordaba un muy lindo gesto, te dije que sentía Y tú con tu sonrisa me alegraste todo el día Y luego te abrazaba, como loco andaba Me dabas tu calor cuando yo te daba amor No te vayas de mi lado, te lo pido por favor Quiero estar contigo hasta la eternidad No dejo de pensarte, eres mi prioridad Contigo tengo amor, cariño y esperanza Yo no puedo dormir solo de pensar en ti No dejes que esta relación llegue a su fin Yo te doy amor y cariño cada día Yo te lo demuestro con esta melodía Solo puedo decir, yo te amo vida mía Y no voy a dejar de amarte Y no voy a dejar de soñarte Mientras viva, vida mía No voy a dejar de amarte No voy a dejar de soñarte Mientras viva, vida mía Aún recuerdo cuando te conocí Cuando te miré a los ojos y te prometí que yo sería para ti Y tú así serías para mí Que tú y yo nos amaríamos sobre todas las cosas Yo por mí, tú por mí Aunque lleven el estil a las rosas Yo cuidaré, yo velaré tus noches espantosas No me hagas caso a lo que digan Yo te quiero así que déjalos que sigan Acepto que no soy perfecto y que estoy lleno de defectos Pero jamás te lastimaré En efecto yo solo quiero que sonrías Y que miren como eres feliz cuando hago tonterías Para que tú te rías todos los días Yo pelearía, yo robaría, yo mataría Porque a mí nada te faltará en la vida Pero eso es todo y lo siento por esa herida Que te causaré en aquella despedida Ya estoy de vuelta para cumplir las cosas prometidas Para quedarme y luchar por las cosas que quedaron vivas No hay comparación, no falta nada ahora Bendita sea la hora que llegaste a mi vida Bendita sea la hora Y no voy a dejar de amarte Y no voy a dejar de soñarte mientras viva Vida mía No voy a dejar de amarte No voy a dejar de soñarte mientras viva Vida mía En mis pensamientos tú te has clavado Eres tú la niña que me tiene encantado Me has fascinado y no sé cómo explicarlo Me pongo nervioso cuando te tengo enfrente Pues no eres como todas, tú eres diferente Y en eso no sé qué y que me llama la atención Como una sensación que me llega al corazón Desde ese primer día llamaste mi atención Tus ojos, tu sonrisa, tu carita preciosa Eres muy hermosa, incomparable a cualquier cosa En pocas palabras, eres maravillosa Desde que te vi la verdad tú me has gustado Me he ilusionado, contigo he soñado Una vida juntos yo me he imaginado Que tú seas mi novia, ya lo he planeado Si tú lo deseas, puedes ser mi doncella Eres tan brillante como una linda estrella Como en un cuento de hadas, serás mi princesa Si yo te tuviera serías mi mayor riqueza Quererte eternamente, esa será mi promesa Si, mi promesa Y no voy a dejar de amarte Y no voy a dejar de soñarte Mientras viva Vida mía Y no voy a dejar de amarte Y no voy a dejar de soñarte Mientras viva Vida mía Una moneda en el aire Mi bendición es amarte Mi droga, acariciarte Mis sueños, tú los compartes Mi inspiración, escúchate Eres mi anhelo más grande Eres lo bueno y malo El ángel que me resguarde Déjame entrar En tu mundo, deja probar En tu fruto, deja viajar En lo absurdo, prender la luz En lo absurdo, deja gritarte Ando lejos, te quiero solo En mi mundo, te quiero solo En mi mundo, te quiero solo Cientos de noches de insomnio Y mirando estrellas Miles de horas pensando y cantando a ellas Litros y litros de hondergen las botellas Y bocanadas de humo y la mente abierta Sí Es la 03 en Conecta La leyenda enferma Gil Maggio No voy a dejar de amarte No voy a dejar de soñarte Mientras viva, vida mía No voy a dejar de amarte No voy a dejar de soñarte Mientras viva, vida mía Mientras viva, vida mía Y fue así Que me enamoré de ti Te metiste al corazón Y es por ti Que hoy día es lo que soy Y es gracias a tu amor Y es gracias a tu amor Te quiero Te quiero Te quiero yo Te quiero Te quiero yo Y no podré olvidar La forma en que me miras Porque en tus ojos siempre veo Te amo Porque podría caminar Por encima del mar Pero solo si fuera de tu mano Te quiero 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 Te quiero